Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín EPM. Hoy, programa recortado de media hora, es por eso que entramos rápidamente en acción con los temas del día. Checho, un saludo especial. Santi, Diego, a todos los televidentes, un saludo cordial. Claro, semana de campeonatos mundiales de ciclismo con participación colombiana y por ahora todavía estamos en deuda. Vamos a desarrollar parte de este tema durante esta emisión de Telemedellín Esports y Team Medellín. Para eso un invitado especial, pero primero Diego Giraldo, quien justamente nos acompaña y pues también que le dé la introducción a ese invitado, Diego. Santi, Checho, un saludo bien especial. Pues hablemos de una vez con Santiago Botero, entendiendo el poco tiempo que tenemos de una vez. Saludamos a Santiago, un hombre referente no solo por el ciclismo de nuestro país, sino que ahora también en el papel y en el rol de comentarista. Creo que va a ser bien interesante a propósito de lo que decíamos los campeonatos del mundo. Santiago, un saludo bien especial. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se encuentran? Un placer poder compartir este espacio y dialogar y conversar acerca de lo que se está viviendo en este momento allá en Australia. Santi, un saludo también especial de mi parte y pues teniendo en cuenta lo que dice Diego, tu rol ya de comentarista ciclístico por toda la experiencia y todo el bagaje que has tenido ya en los medios de comunicación, pero también por ser el único campeón élite de la ruta en unos mundiales para Colombia. Y justamente en una prueba contrarreloj, quisiéramos pues comentar en esa materia y analizar lo que sucedió con Juan Manuel Barbosa en la prueba contrarreloj de la categoría sub-23, en la que pues aparecen una cantidad de versiones de desperfectos mecánicos, de una falta de material increíble para una selección como la colombiana. Entonces me gustaría saber cómo es específicamente este tema de lo que ocurrió y pues qué es lo que hay que cambiar para que esto deje de ocurrir año tras año que son los mundiales de ciclismo. Bueno, efectivamente estuve leyendo que problemas mecánicos, inconvenientes que sucedieron durante la prueba. Claro, yo creo que la mejor manera, la mejor manera para uno evitar este tipo de circunstancias es tener a los corredores ya fogeados, fogeados en competencias de carácter internacional, en Europa específicamente, igual, de igual manera a los técnicos, a los mecánicos, y así curarse en salud para que cuando llegue el momento, el momento clave, sucedan este tipo de circunstancias de situaciones. Claro, es que hay mucho nerviosismo, mucha ansiedad para un joven de estos que vienen preparando durante varios meses ese momento y suele suceder en la llamada ley de Morphy, pero en este caso la manera para usted contrarrestar eso es llevándolos previamente a otras carreras importantes también que le dé, digamos, esa experiencia, ese rodaje, y no cometer ese tipo de fallos y errores que finalmente en una prueba contra el reloj no perdonan y se ve reflejado la tabla de clasificación en minutos. Santiago, hablando, continuando, hablando del tema de Juan Manuel Barbosa, no sé si lo tenía ya como en la referencia, porque pues sí se hizo una preparación, no es de la magnitud que mencionas, pero en su aspecto físico y los antecedentes con los que venía, sobre todo en las participaciones a nivel nacional y panamericano, lo tenía de pronto con esperanza de que se podía hacer, si bien no una medalla, una buena participación. Bueno, yo sí voy a ser sincero y es difícil uno entrar a pronosticar una medalla, sobre todo partiendo de un ritmo de unas competencias que son muy diferentes, vuelvo a insistir, a las que disputan los corredores allá en Europa, panamericanos, centroamericanos, suramericanos, bolivarianos, juegos nacionales, pruebas nacionales, no son realmente un referente claro como para afirmar que ese corredor puede conseguir una medalla en un campeonato del mundo. Así tenga las condiciones, que seguramente es así, físicas, necesita el ritmo. El ritmo es fundamental y el ritmo no le da una competencia, no lo dan dos competencias, se lo da toda una temporada en el exterior, el ritmo que finalmente va a ser el que te va a otorgar la posibilidad de disputar esa medalla. Entonces eso es algo que difícilmente le puede encontrar un ciclista domiciliado acá en Colombia y la única manera es estando en Europa, eso no hay otra forma. Es decir que estamos lejos de repetir lo que te tocó porque finalmente, y sobre todo en el tema de contrarreloj siempre hemos mencionado, incluso aquí en el programa, carece Colombia de competencias que premian a los que tienen esta especialidad. Estamos lejos entonces de volver a tener una medalla como la que tuviste vos. Bueno, sobre todo en categorías inferiores, en élite no podría aseverarlo porque ahora vemos que los corredores élite, pues los que tenemos en este momento en representación en Europa, tienen toda la valía e inclusive han conseguido cronos en pruebas importantes, pues recortemos Gio, Giro Rigo, Daniel Felipe Martínez ha tenido muy buenos resultados, inclusive en la Vuelta a Suiza, Miguel Ángel López también recuerdo. Entonces, claro, esos corredores siempre van a tener más posibilidades en los élites, pero en los sub-23 sí creo que hay más dificultad porque realmente no tenemos muchos ciclistas de esta categoría en territorio europeo. Y vuelvo a lo mismo, es una prueba que por más que usted la entrene acá en Colombia, por más que haga transmoto, por más que haga las series, por más que haga competencias nacionales, difícilmente va a encontrar ese nivel, esas velocidades que se manejan allá en el terreno llano. Entonces, la única forma es compitiendo, compitiendo, repito, en la más alta categoría para poder aspirar a rodar en los tiempos de los que están disputando las medallas. Santi, en ese sentido, y estamos observando las imágenes del título mundial, el Solder Bélgica en 2002, se cumplen 20 años, pues entonces, ¿cómo lo lograste? ¿Con esta fórmula que estás hablando o era otro ciclismo? ¿Era posible estar un poco más parejo con los europeos? Bueno, cada época es distinta, cada época es distinta, pero fue fundamental el hecho de, pues obviamente tener unas condiciones para esa especialidad, para la Contralandia igual, pero aparte de eso, el llevar varios, exactamente en ese momento tenía ya siete, seis temporadas en Europa. Claro, el comienzo mío fue un comienzo muy gradual, casi que partiendo de cero, donde fui aprendiendo poco a poco. Hoy en día ya los ciclistas, digamos que los que están en el World Tour tienen muchas herramientas y llegan ya con muy buena formación, e inclusive los meten al túnel del viento, les hacen todas las evaluaciones de resistencia, las series específicas, los trabajos, se llevan su bicicleta aerodinámica a casa, algo que antes no se hacía. Entonces, pero todos estamos más o menos bajo las demás condiciones, no era tan relevante ese aspecto de las ganancias marginales que dicen hoy en día, simplemente era fuerza, fuerza, potencia, cualidades, calidades del corredor. Hoy en día, con todos estos puntos se han llegado a unos niveles inverosímiles, casi en cuanto a velocidades, en cuanto a ritmos, pero eso es para todos igual. Bueno, hablo del World Tour, ya a nivel nacional es mucho más complejo pensar que un corredor de un equipo local pueda aspirar a competir con ciclistas que tienen todas estas herramientas a su disposición. Estoy hablando, por ejemplo, de la bicicleta, el corredor que ganó sin estimar en la contra de la individual. El del Jumbo era un joven sin mayor relevancia, creo que sin títulos en el World Tour, en Kronos, pero tiene todo de sentado y todo eso a su disposición, por parte de uno de los mejores equipos. Entonces, yo creo que por eso es que es más difícil poder pensar en una medalla en una contra de la individual que en una prueba de ruta. Santiago, bueno, la primera pregunta, esta es cortica, si recuerda la fecha, porque precisamente se van a conmemorar 20 años de ese título mundial y tocar un tema, el tema de la bicicleta. De la delegación colombiana siempre hemos resaltado el tema de Lina Marcela Hernández, tiene su propia bicicleta, la prepara, lo hace, pero pasó algo, y para rememorar también lo tuyo, ella habló de la distancia, le pudo mucho la distancia, a pesar de que tiene condiciones acá, fue de casi más de 39 kilómetros. Es igual a los hombres, creo, que la distancia era similar. Exacto. Eso no lo ven acá ellas. No lo ven. En tu caso, ¿cuántos? Porque vi un tiempo como de 47 algo, si no estimas el periodo. Sí, 48, 08 fue el tiempo. Me acuerdo el tiempo, pero no me acuerdo la fecha. No sé qué fue en octubre, pero claro, es que la distancia la tiene que entrenar uno, y antes, en el caso de los hombres, las distancias eran un poquito más largas y las mujeres, al contrario, eran más cortas. Ahora están equiparando las distancias, entonces... Pero era fundamental, el camino que ese recorrido ya lo sabía con antelación, entonces el preparar un esfuerzo de esa distancia, de ese tiempo, sobre todo, ya fue cuestión de la preparación, a no ser que se la hayan cambiado a última hora, que no creo que haya sucedido, que no creo que haya sido así. Pero sí es una lástima que los corredores tengan que ir con sus propias bicicletas. O sea, es que eso te da tranquilidad, el hecho de estar con un soporte, con un apoyo de un equipo al lado, que te envíe la bicicleta, la de repuesto, que sabes que no te tienes que estar estresando y preocupando porque estén en perfectas condiciones. Aquí, en este caso, cuando el corredor lleva su propia bicicleta, pues es bajo muchos riesgos. Y es otro mecánico el que te la toca, el que la coge, el que... Entonces, bueno, son muchas circunstancias y nosotros no estamos de locales, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, en este caso, viajemos a donde viajemos, en cualquier sitio, que se realice un mundial para nosotros como colombianos es mucho más complejo, sobre todo estas categorías que normalmente no están viajando, que normalmente están más centrados en territorio nacional. Entonces, el cambio de horario, el estrés, la ansiedad, son muchas cosas que uno entra en desventaja, que no entra... Mientras que para un corredor de estos del World Tour, el estar en Asia, el estar en África, el estar en Europa, en América, para ellos es igual porque lo hacen rutinariamente. Cambio el que no lo hace, normalmente, el cambio de horario, el sueño, la alimentación, todo influye finalmente en el rendimiento. Santiago, para ir terminando este diálogo, ¿cómo ves el tema de la prueba élite de ruta en el contexto en el que llegan también los corredores, todos, pues, obviamente, con los ojos en Nairo, y el antecedente de lo que pasó con él en el Tour de Francia, versus ahora su confirmación en estos campeonatos? Bueno, es una selección, obviamente, con corredores importantes, pero hay corredores o ciclistas que desafortunadamente no pudieron ser convocados porque los equipos no los prestaron. Pero si nos ponemos a ver realmente un ciclista, pues, a mi criterio, que piense yo pueda tener más posibilidades de ocupar un buen puesto, no tanto lo centraría en Nairo, sino más en Higuita, de pronto Higuita por el ritmo que le dejó la Vuelta a España, por sus condiciones, por la explosividad que maneja, pero va a ser un Mundial, bueno, no quiero ser pesimista, pero va a ser un Mundial muy difícil, muy difícil porque es una prueba de carácter olímpico, un día, más para los clasicómanos, más para esos equipos que vienen dispuestos para un corredor, es que si nos ponemos a hacer la lista, Pogacar, Wood Van Aert, Matthew Van der Poel, Remco Benepoel, Michael Matthews, Alaphilippe, o sea, son unos corredores de una potencia, de una agresividad, de un dominio, porque recordemos que al final son 12 giros, que se pasa por un premio de montaña de un kilómetro, un kilómetro a un 8% de promedio, más o menos, que eso va a romper, obviamente, la carrera, algunos lo harán con anticipación, y en ese momento todos tienen que estar ahí, me imagino que muy afina a las clásicas, que inclusive 60 kilómetros antes ya empiezan a generarse ese tipo de movimientos y filtros, ahí es donde pensaría uno tendría que estar, un corredor como Sergio, yo para Nairo lo veo más difícil, porque no viene con el ritmo, ojalá me equivoquen, no viene con el ritmo de carrera, viene de una situación difícil, obviamente, con ese tema, con ese tema del tramador, por más que uno sepa lo que sucedió, eso te desconcentra y te saca de foco, además de que es un corredor de subidas largas, no es un corredor que tenga, sabes, la exclusividad propia, de un Matthew Van der Poel, de un Van Aert, no hay manera, o sea, eso es como, es muy difícil, pero bueno, sorpresas hay, ojalá tenga un buen día, eso es que uno suele llamar, el día en que usted va sin cadena, y se pueda meter en el momento clave, y por qué no los otros corredores de la selección, el caso de Molano, el caso de, pues si, los otros seleccionados, se puedan meter en fugas, en cortes, uno nunca sabe que pueda suceder, en este tipo de carreras, obviamente, lo que dije ahora, hay unos equipos muy poderosos, que querrán llevar la prueba amarrada, amarrada me refiero a una fuga, que se pueda controlar, hasta falta de unos ocho giros, para terminar la carrera, o sea, unos 70, 80 kilómetros, Holanda, Béjica, Francia, países bajos, países bajos, y esos son los, los que van a manejar la carrera, y Colombia tiene que ir dispuesto a estar al pie de ellos, al pie del cañonado, a ver si tienen con qué responder a los ataques, cuando lleguen los hombres favoritos para moverse. Santi, para ya completar este amplio y gran comentario que has hecho, pues tenemos que recordar también que Carapaz fue campeón olímpico, bajo unas circunstancias, pues no sé si similares, pero era una prueba de un día, entonces hay alguna, hay alguna esperanza por las características de Higuita, muchas gracias Santi, por este contacto, por estos conocimientos, por la atención, y pues por todo este análisis, de lo que estamos viviendo actualmente, con el ciclismo colombiano en estos mundiales. Bueno, no, no, con lo mayor de los gustos, sí, tienes razón con Carapaz, la diferencia es que en la prueba olímpica, las selecciones eran de cuatro, de máximo seis, son numerosas, son demás corredores, y entonces pueden tener mejor control de la prueba. Un abrazo Santi. Listo, te cuidas. Hasta luego, muy amable. Era Santiago Botero, entonces aquí en el programa de ciclismo de Telemedellín Sports y el Team Medellín, hacemos una pausa muy breve, y ya regresamos con el último bloque. Este es el programa de ciclismo de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Regresamos para este último bloque de nuestro programa de ciclismo, y nos acompaña Ricardo Flores, él es el presidente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, porque hay un evento importante para nuestro departamento, y es justamente la Vuelta a Antioquia, lo más importante que tiene la Liga en el año, en materia por lo menos de ruta. Ricardo, un saludo muy especial, y bueno, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo va el tema del recorrido? Ya sabiendo que falta muy poco para iniciar. Bueno, un saludo especial para todos los televidentes de Telemedellín, no estamos ya a puesta a punto, tendremos nuestro congresillo el día 26 de septiembre en el Teatro Municipal de Caucasia, luego iniciaremos ya la competencia en sí del 27 al 1 de octubre. Bueno, un recorrido, Ricardo, con la Buena Noche, es que ha elegido una zona del país, del departamento, el nordeste, ¿no? Se puede decir que fue el nordeste, pero digamos, haciendo la ruta, son cinco subregiones que tocamos del departamento, en estos momentos son las rutas que nos da viabilidad, infraestructura del departamento de Antioquia, en vías nacional, por afectaciones por el invierno, ejemplo, ahora en Santa Bárbara está cerrada la vía del Alto de Minas, hay unos cierres parciales en las vías de Cañas Gordas, de Urabá, entonces, digamos, en este momento es las vías más óptimas que tenemos para realizar el evento. Digamos que en ediciones anteriores, me imagino que esos temas han sido clave para saber por dónde se da el recorrido, porque también se han tenido dificultades de último momento, en torno a autorizaciones, que a veces salen de la mano de la organización, para este caso, entendiendo la cantidad de agua que ha caído, las afectaciones, por ahora sigue el panorama como se había planificado inicialmente, y sobre todo la dureza de los recorridos de la Vuelta a Antioquia, que siempre es difícil. Sí, mira, la Vuelta a Antioquia, aunque por altimetría parece que fuera fácil, pero las tres primeras etapas son casi 600 kilómetros, que se van a sumar. O sea, 200 casi, ¿no? Son 200 el primero, 198 y 184 la tercera etapa. Digamos, con invías, gracias al apoyo de Gobernación de Antioquia, encabeza del gobernador Aníbal Gaviria, vamos muy bien con la parte de permisos, de trámite, todo. En vías nacional, ¿qué pasa con ellos? Ellos esperan hasta último momento, no es que los organizadores de eventos dejen todo para lo último, sino que ellos esperan hasta faltando casi 24 horas, entre 48 y 24 horas, de entregarnos el aval, porque si ellos no lo entregan, ya los documentos se deben de erradicar mínimo 45 días antes. Si nos lo entregan ya y por cuestiones de invierno, pasa algo, hay movimiento de masa, muchos de los sponsors demandarían envías nacionales. Entonces, ellos esperan hasta la fecha límite para entregar. Digamos, ya nos notificaron que estaba viable, que estaba todo, pero que tenemos que esperar hasta el próximo viernes, hasta pasado mañana, que nos entregaran ya oficialmente el permiso. Ricardo, no soy muy conocedor de este tema, pero en materia de seguridad, en las últimas semanas ha ocurrido algunos hechos en algunas zonas que tocan la vuelta a Antioquia. El mensaje también es de tranquilidad para los corredores y es que el ciclismo es ese que lleva también otro mensaje diferente y por eso también se realiza en algunas determinadas zonas por las que va a pasar la competencia. Sí, Santiago, esa es la idea, digamos, hacer más inclusión deportiva. Vamos a llegar a municipios que nunca hemos llegado como un Santo Domingo, un Maceo que para todo el mundo piensa que llegará al Alto de Dolores en el Nuz, Maceo queda a 100 kilómetros y está solamente a 6 kilómetros de la vía principal. Llegar a un Valdivia que siempre se han hecho las etapas, Caucasia, Santa Rosa, Caucasia, Yarumal, y es un balcón muy hermoso, ojalá nos toque un día soleado para que vean todo el cañón del Cauca. Es eso, digamos, con deporte no nos ha tocado esa parte de violencia. Yo estaba trabajando primero con la Federación Colombiana de Ciclismo y en Vueltas a Colombia nos tocó unas vueltas donde pasaba la caravana y a los 15, 20 minutos... No, pues llegamos a los Montes de María una vez. Llegamos a los Montes. Y llegamos, no sé si a usted les tocó, Santi, de pronto, que llegamos a Popayán y hubo un atentado... Sí, claro, en un puente que... Sí, sí, claro, me tocó. Digamos, esa parte estamos, entre comillas, como al margen. Digamos, el deporte es como un chaleco antibalas, Escante es un integrador social de todo este contorno que tenemos. Ahí están las etapas para que vamos desmenuzando un poco la gente. Hemos ido observándolas, sí. Claro, el primer día son 199 kilómetros, Caucasia-Zaragosa, el Bagre-Caucasia, el segundo día, el 28, desde el Bagre hasta Valdivia, el 29 de septiembre, Yarumal-Maceo, el 30, Cisneros-Amalfi, y la última etapa, Amalfi-Santo Domingo, 116 kilómetros. Ese es el recorrido del itinerario que hasta ahora se tiene. Ricardo, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de los equipos? Porque la participación, ¿cómo va a ser? Además, porque me imagino es preparatoria, qué pena, importantísimo para uno de los objetivos de los equipos nacionales, que es clásico. Clásico, sí, el clásico. Digamos, esta parte del recorrido es, los equipos están buscando una carrera que les ayude a sumar kilómetros. Hemos estado cortos de actividades. Algo que, digamos, hemos cambiado en la Liga de Ciclismo estos dos últimos años es que tenemos el acompañamiento de Felipe Laverde, el ciclista profesional, y nos da ese tinte de técnica para la carrera donde no es alguien empírico, alguien sentado en un escritorio que hoy le dio por trazar un recorrido, como anteriormente lo hacían, que era un recorrido que al final terminan en el escobero o en sitios que eran de pronto difíciles para los ciclistas. Qué pena, qué pena, Ricardo, incluso que no termine unos metros antes o después de un resalto, que ha sido también unas dificultades muy grandes que hemos visto en algunas carreras, pues como todos esos detalles, digámoslo así. Sí, 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 con Felipe, digamos, todavía él no se ha bajado la bicicleta, aunque ya está retirado. Digamos, Felipe es muy, muy detallista en eso, que una meta volante no vaya a tener un resalto ni 10 ni 5 metros antes o después de donde está señalado, el sitio de llegada, que sean limpios, que sea muy espectáculo para la parte de los corredores. Lo otro, el compromiso de Vinús, la concesión de las vías y rutas del nordeste, que es algo nuevo que se va a tener, que es, digamos, una carretera que vamos a estrenar, entre comillas. Y algo de entre Escarralao y el Bagre, que es un convenio que hay entre la gobernación del gobierno nacional y Mineros Antioquia. Se pavimentó esa vía que siempre estuvo destapada. También vamos a estar como aprovechando para hacer entrega a la comunidad entre Escarralao y el Bagre. que va a llegar en una de las sectas pasadas a Segovia también, ¿no? No, no, vamos a pasar. Ah, a pasar por Segovia. Vamos a pasar. ¿Qué premiación? Ah, pero bueno, perdón, Santi, en cuanto a la participación, sobre todo de equipos de marca también, ¿no? Sí, digamos, hacemos confirmación de todos los equipos de marca. A veces la federación se enoja con nosotros cuando le pedimos cupo, dice que casi todos son antioqueños, pero lastimosamente todos están acá en Medellín. Está el Team Medellín, está el CM, el Tierra de Atletas, está Asiste Crédito, está Vinal, está el Orgullo, EPM, está el 70% de los equipos de marca. Ya estamos esperando la confirmación de Banco de Guayaquil, de... Con Charapu y... Con Characu y Rosetito. Hay otro equipo continental de Ecuador que también nos solicitó la invitación. A estos equipos se les va a hacer como unas cortesías a ellos de acompañamiento y estamos esperando un equipo de Guatemala que también nos pidió la invitación. No es la selección de Guatemala, es el equipo de marca de Guatemala. Creo que es con el que ha estado de ganador las últimas versiones de la Vuelta a Guatemala. Ricardo, finalmente ya un análisis más amplio, así rápidamente qué debemos hacer para tener más carreras, rapidito porque ya nos acaba el tiempo. No, mira, no es que queramos tener más carreras, sino que ya todo está más difícil, más complicado. Los permisos, los trámites, hay que cumplir pólizas, digamos toda la carrera tiene que estar asegurada tanto la caravana de periodistas. Gracias por el acompañamiento que van a tener ustedes durante estos días de carrera, sino que internamente nos tenemos que volver más administrativos en las ligas y en la federación. O sea, planear, ejecutar. Nosotros aquí estamos terminando esto y ya estamos planeando para que la próxima Vuelta a Antioquia vuelva a su fecha original, que es en el mes de mayo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por este contacto. Ustedes, muchachos, se nos acaba el tiempo, se fue rapidito, acostumbrados a una hora, hoy media horita no más y muchos temas ahí por tocar, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Este es el programa de ciclismo de Telemedellín Esports en compañía del Team Medellín. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Chau.